Buen día para todos. Bienvenidos a nosotros a la mañana. Ella es Sol Pernicone, que fue un boliche de la zona del oeste y fue molida a palos. No se sabe por qué, ella no sabe por qué sucedió lo que estamos viendo en pantalla. San, buen día. Hola, Pollo, buen día. Ella misma publicó las fotos, ella misma pide ayuda, hizo un posteo desgarrador realmente en donde detalla lo que vivió, porque la verdad es que hasta acá lo que falta es información, Pampa, no se sabe ni siquiera el motivo. Ni siquiera el motivo, ni siquiera por qué... A ver, perdón. Agresión. Ahí está, digo, no se sabe el motivo, ella está buscando. Sobre todo testigos, que alguien del boliche pueda aportar algún dato. Esas personas que le pegaron son asiduos concurrentes del lugar. El lugar se llama Roca Bruja, es en Villa Tesey. A ella le pegaron un hombre y dos mujeres. ¿Por qué cree que se confundieron de persona? Evidentemente ese ataque iba dirigido a alguien. Si se confundieron es gravísimo igual, porque otra persona hubiera resultado herida de esta manera. Le pegaron patadas y hasta un fraperazo en la cara. Pero perdón, ¿no fueron dos mujeres y un barón? Sí, y un hombre, exactamente. Dos mujeres y un hombre. Bien, es terrible. Vamos a hablar con Sol, por supuesto, porque ella quiere hacer la denuncia, quiere saber qué fue lo que pasó. Sol, ¿cómo estás? Buen día, el pollo, Sandra y todo el equipo te saludan. Hola, buen día. Buen día. Hablo despacito, porque no puedo hablar mucho, porque tengo la mandíbula desplazada y no puedo hablar mucho. Sol, lo primero que te quiero preguntar es justamente eso, que tiene que ver con tu salud. Y después que nos cuentes qué fue lo que pasó. ¿Pero cómo estás vos? ¿Cómo puedo, en realidad? No puedo comer, no tengo que dormir sentada, o sea, no puedo hablar. La verdad es que mal, no bien. Contanos qué fue lo que pasó, en qué momento, cómo termina pasando esto. La verdad que, lamentablemente, te podrían haber matado. ¿Y cómo es que empieza todo? ¿Cómo se inicia? Estábamos en el boliche con mi hermano y dos amigas y otros amigos más en una mesa. Tranquilos. Y pasa una chica, yo no estaba enterada de esto porque yo en este momento estaba alejada de la situación. Pasa una chica y la empuja a mi amiga y sin decirle nada le mete una piña. Y mi amiga, o sea, se armó un alboroto ahí, viste, pero no pasó más nada que eso. ¿Tienes la tele prendida, Sol? No, no tengo nada prendido. Ah, bueno. Estoy sin tele acá. No, no, tranquila, tranquila. No era porque hacía un acople molesto. Pero seguí con el relato, por favor. En eso mi amiga llama a los chicos de seguridad y les piden por favor si la podían sacar y no la sacan porque la chica se escabulle, se va, o sea, no sé bien qué pasó, pero se escondió para que no la puedan sacar del boliche. Bueno, pasó el rato, o sea, creímos que ya había quedado ahí, que no había problema. Yo soy muy parecida a mi amiga, yo soy rubia de pelo largo, estábamos las dos estías de negro, o sea, y en un momento yo me quedo sola en la mesa. La chica esta igual, anteriormente a esto, cuando la quería sacar la seguridad, decía que la iba a matar a mi amiga, que la iba a asesinar, que la iba a matar, que nos vayamos porque nos iba a matar. No le dimos bola porque creíamos que era que estaba enojada y nada más. Seguimos en la nuestra, nosotros no queríamos pelear, no queríamos buscar, o sea, no teníamos ningún problema porque era temprano, no queríamos tampoco salir del boliche. Bueno, me quedo sola en la mesa, me estoy armando un trago y viene esta misma chica que me acuerdo las descripciones total, me acuerdo su cara, y empieza a decir, es ella, es ella, es ella, una amiga de ella me pega una piña, yo tenía un vaso en la mano y lo tiro para arriba, porque fue lo que atiné a hacer, y me agarran una frapera llena de hielo, me la parten en la cara y es cuando me bajan los tres dientes y me caigo al piso. Y me caigo al piso, igual yo nunca perdí la conciencia, y cuando me caigo al piso me pegan una patada en la cara que es acá, que me fracturaron. El pómulo. Y cuando me pegan la patada en el piso yo vi que era una zapatilla, y en el boliche no dejan entrar a mujeres en zapatillas, o sea, todas las mujeres tienen que ir con zapatos. Y por ende fue un hombre, porque aparte de la policía y los médicos me dicen que con la fuerza que me pegaron es la fuerza de un hombre. Sol, ¿cuántos años tenés? 22. ¿Y vas siempre a ese boliche? Es la primera vez que iba, la verdad es que yo soy de ir a otros boliches de la zona, pero a ese es la primera vez que iba. Y no hay ningún tipo de identificación hasta acá, más allá de tu descripción, si vos las volvés a ver, las reconoces. Obvio, yo las reconozco. Yo sé muy bien que en la mesa que estaban, pero ahora cuando yo le pregunto a toda la gente, hablé con toda la gente de esa mesa, se hacen los desentendidos, como que no las conocen, como que no existen, como que son un fantasma ahora. Sol, pero ahora con los protocolos que tienen los boliches uno se supone que tiene que reservar las mesas y tiene que dejar un nombre por lo menos, ¿no? Porque las mesas son para un determinado número de personas. ¿A nombre de quién está esa mesa? ¿El boliche no te sabe decir? Sí, obvio. Tenemos el nombre de la persona que compró la mesa, lo llamamos, hablamos con él, pero me dice que las dos chicas estas entraron más tarde y que no las conocían. Igual, Mara, mucho protocolo no había, pero lo que estás diciendo estaba lleno el boliche. Sí, estaba lleno, pero aparte de eso, publicando y todo, me habla otra chica y me dice que estuvo en el mismo lugar que estaba yo y que se peleó con esta misma chica, que esta misma chica le tiró un vaso en la cara y como no se animó a hacer nada, se fue al boliche esta chica. Esto es muy parecido al caso de ayer respecto a la violencia por la violencia. Ayer, perdone que tracemos un paralelismo, Sol, ayer una persona fue a un lugar a comer, el día de la madre, le pegó a alguien porque le quería pegar y de todas maneras se iba a terminar pasando lo que pasó. Y acá lo mismo, una piba, y se fueron, una piba que le quiso pegar a Sol y le pegó a otra persona porque son violentos, porque no hay manera de cambiarlos, Pampa. Sí, quería preguntarte porque acá hay una, obviamente, el boliche tiene que ver, vos podés accionar contra el boliche en la parte civil, pero ellos, por ejemplo, tienen cámaras de seguridad, aportaron imágenes, suelen tener circuitos cerrados y ahí pueden tranquilamente identificarlos. Nosotros fuimos ayer al boliche, nos mostraron las cámaras, pero no estaban descargadas a HD todavía. Y se veía, pero no se veía, o sea, se veía un tumulto de gente, muy poco, todo en blanco y negro. Lo que más se veía es cuando yo pude levantarme, salgo corriendo toda ensangrentada y me llevan a la enfermería. Eso es lo que más se ve, pero no se ve exactamente cuando pasa porque, o sea, las cámaras, o sea, no se ven mucho en HD. No, pero tal vez, perdón Sol, tal vez no se ve el momento de la golpiza, pero vos haces un camino inverso y ves desde dónde vinieron, dónde estaban, podés llegar a tener una identificación por parte de esas personas minutos antes. Sí, ellos me dijeron que me quedé tranquila, sí, sí, ellos me dijeron que igual no me pueden dar las cámaras porque ya estaban en fiscalía, así que por algo ilegal no me las pueden dar. Pero igualmente ellos me dijeron que yo me quedé tranquila, que van a fijarse la entrada de todo el boliche. Es que a mí me parece... ¿Están conteniendo, te están ayudando o se borraron? No, 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 ellos no se borraron, ayer me citaron al boliche, fuimos a hablar, me están mandando, me están ayudando a buscar, me brindaron el seguro para que me ayude con todo lo que me tengo que hacer ahora en la cara. Pero igual, nada, yo lo que más quiero ahora en este momento es encontrar a las dos mujeres estas que me hicieron esto y por lo menos poder denunciarlas penalmente para que no lo vuelvan a hacer. Porque imagínate que estas dos pibas vuelven a ir al boliche y vuelvan a pasar esto o a otro boliche y, o sea, ni yo ni nadie se merece que le hagan algo así. Sol, dos preguntas cortitas. La primera, las reconocerías, ¿no? Si te muestran fotos, imágenes, sabés quién le reconoce la cara, las tenés grabadas, ¿no? Sí, sí, las estábamos buscando por Instagram, todo, pero todavía no las encontramos. Bien, y después, ¿cuál fue el comportamiento de la gente de seguridad en el boliche cuando se produjo este tumulto? Anteriormente, cuando tendrían que haber sacado a las chicas porque le pegaron una piña a mi amiga que tiene el roto del labio, eso ya es para sacarla, no la podés dejar. Y no la sacaron y ahí creemos que sí actuaron mal porque tenés que defender a la persona que está siendo agredida. Ajá. Y después, o sea, un tumulto no se hizo porque yo cuando me pegan y me pegan la patada, yo lo primero que hago es salir corriendo. Yo salí corriendo. Empecé a correr para la barra. Y cuando veo que los de la barra me ven llena de sangre y pueden agarrarme, ahí es como que me desvanezco, me siento más tranquila de que alguien pudo agarrarme. Y nada, ahí estuve en la enfermería un montón de tiempo, llena de sangre, llamaron una ambulancia, me tuve que ir, igualmente yo por mi cuenta me tuve que ir, fui a cinco hospitales, porque bueno, por la fractura, la nariz, los dientes. Sol, yo desconozco el boliche, la verdad, pero hablas de una zona de mesas y bueno, pienso en los boliches que he ido, las zonas de mesas generalmente están en el VIP, que uno tiene que tener una pulsera y esa pulsera te las da generalmente o una persona que vos conoces que son los famosos públicas de los boliches. Algún pública fue el que le dio las pulseras a estas dos chicas y me resulta raro que nadie sepa quiénes son. Tal cual, tal cual, sí o sí, ahí necesitabas una pulsera, igual te digo que el VIP estaba minado, ¿entendés? O sea, no entraba una persona más en el VIP, pero algún público le tendría que haber dado, porque como a mí me dieron las pulseras para entrar al VIP, o sea, igualmente a ellas. Así que yo sí me voy a poner, me estoy poniendo en contacto con, imagínate que... A ver, a ver, hay una cople. Sí, sí, hay una cople, no sabemos bien, estamos tratando de resolverlo por qué es. A ver, ahí nos escuchás. Sí, sí, perfecto. Bueno, sí, a ver, lo que pasa es que en las pulseras también existe la posibilidad de que la persona que compró pagó la mesa. ¿Con cuánto venís? Somos seis, tomá, 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 tomá y ahí perdés el rastro. Pero el de la mesa dice que no las conoce, entonces digo, a ver... ¿El de la mesa las desconoce? Claro, entonces digo, a ver, a alguien les hizo llegar las pulseras a estas dos chicas, y si ya tuvieron problemas antes, le habían pegado un trompazo a una, otra le escribe por Instagram diciendo que también fueron violentas con ellas. Son dos personas violentas, digo, ¿cómo nadie las ve en el boliche? Ahora nadie las conoce. Sol, acá hay un tema también que no lo quiero dejar pasar, acá hubo involucrado un hombre que fue el que la pateó a Sol en el boliche. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde salió? No podemos identificarlo. Yo tengo una... O sea, yo creo haber visto algo, pero no quiero decirlo públicamente porque todavía no vimos las cámaras y no podemos saber si es real que fue él. Entonces no quiero juzgar a alguien sin poder saber si de verdad es, pero estamos con eso, estamos con eso. Hoy mi familia se va a juntar a hablar con esta persona, porque esta persona también es muy clave, porque cuando mi amiga le metieron la piña, el chabón este defendió a las chicas. O sea, que las conocía. Si las defiende es porque las conoce. Y nada, hoy se van a juntar a hablar ellos, así que nos diga la verdad, que si las conoce, que de dónde son. Porque aparte yo te digo, yo tengo 22 años, esas minas tenían como 30, ni siquiera es que, o sea, nos conocemos de algún lado, tenemos mismas amistades, ni nada, porque son mucho más grandes que yo. ¿Cómo está investigando la Fiscalía lo que te pasó? ¿Sabés cómo caratularon esto? Como tentativa de homicidio. Bien. Sí, tentativa de homicidio grupal. Bien. ¿Sabés por qué te digo? Ayer hablábamos de un caso, el que recién te comentaba el pollo, donde una chica, una mesera, fue también golpeada con una botella y simplemente le pusieron lesiones. Y justo ayer, lesiones leves, y justo ayer robaron al hijo de un fiscal. Y cuando hablamos de interpretación que hace la justicia, muchas veces a dedo eligen qué carátula poner, porque al hijo del fiscal le roban la bicicleta, le pegan un botellazo y también le pusieron tentativa de homicidio. Digo, ¿qué diferencia hay entre la moza que le rompieron la cabeza de un botellazo y el hijo de un fiscal para que sea tan disímil la carátula? Bueno, en este caso, por fin, alguien se puso los pantalones y se investiga esto como una tentativa. O sea, el homicidio que puede llevar a esta gente, a ver, a una pena de entre 8 y 25 años, reducida a la mitad o dos tercios, puede estar mucho tiempo. Y en el caso del señor que la pateó a ella, violencia de género. Claro, eso agrava. A eso tenés que agregar, claro, está más agravado todavía el tema. Sí, sí, nuestro abogado está ahí, él pidió que pongan eso en la carátula, él hizo la denuncia penal, él se está ocupando de todo. Por eso nosotros más que nada queremos encontrar a los responsables ahora para por lo menos hacerle una denuncia penal y que la justicia haga algo. ¿Sabés qué pienso, Sol? Sí, pero... ¿Sabés qué pienso? Y la verdad es que siempre parezco, ¿no? Como que vengo con la historia, pero no aprendimos nada, ¿eh? De Fernando Baezosa para acá no aprendimos nada. Nada cambió, la pandemia no sirvió de nada, el aforo no se aplica, la seguridad del boliche se mata de risa. No, al contrario, la pandemia, la cuarentena, ¿sabés para qué sirvió? Para provocar estragos en mucha gente, estragos mentales en mucha gente. ¿Por qué al principio decíamos esto nos va a sacar? Para eso sirvió, lamentablemente, la cuarentena. Cuando reflexionábamos, Monti, decíamos, esto nos tiene que sacar mejores personas, esto tiene que generar un cambio en la sociedad. No estaría dándose. ¿Pivas de 30 años que le pegan a una pibita de 22? Perdón, Sol, que te habla así, pero para mí puede ser una hija. No, está bien, porque es así. ¿Sabés qué pienso? Pienso en tu mamá yo, Sol. En tu mamá pienso. Que se debe estar... No sé, ¿tenés mamá? Primera pregunta. Sí, no, mi mamá está muy triste, está llorando, está llorando. Porque, ¿sabés qué nos preguntamos las madres? ¿Qué hicimos mal? Tu mamá en este momento debe estar pensando, mirá yo que la dejé ir. Y por otro lado, ¿qué hacemos las madres? ¿No las dejamos salir? ¿Les prohibimos la salida? ¿No les damos alas para que las chicas vuelen? No se puede. Las tenés que dejar. Tu mamá debe estar tan desesperada como estaría yo, Sol. Contanos cómo llegaste a casa. ¿Cómo fue eso? No quiero salir a ningún lado, o sea, tengo miedo, la verdad. Claro, ese. ¿Te amenazaron después de esto o no? No, es que cuando yo caigo al piso ya sin los dientes, que sentí un dolor que nunca sentía en mi vida, porque nunca me habían bajado un diente, yo ya no me acuerdo de mucho. Yo me acuerdo, nunca perdí la conciencia, pero, o sea, estaba en shock, porque aparte perdí mucha sangre. De hecho, lo que contaba Sol, que no se acuerda ni quién le pegó, digamos, no lo llega a ver, simplemente ella interpreta que es un hombre, porque las mujeres no pueden pasar al boliche con zapatillas. Imagínate la violencia, o cómo tendría que haber, qué fue lo que pasó, que no te acordás de nada, solo sabés que te pegaron y te pegaron. Claro, lo de la frappera no lo acuerdo porque me acuerdo también que se me cayó todo el hielo encima. Ahora, alguien debe haber visto lo que pasó, ¿no? Porque vos estás diciendo que estaba minado de gente, que no, bueno, no sé, cumplió el aforo. Alguien tiene que haber visto que había tres personas golpeando a una chiquita que terminó en el piso, ¿no? No solamente eso, Paula. Acá nunca nadie ve nada. El caso de Fernando Baezosa fue en la puerta del boliche. Esto fue adentro del boliche, Sol. Claro. Esto fue adentro del boliche. Entonces, no son buenos, no te están bancando porque son copados. Por conveniencia. Tienen miedo porque son responsables de lo que te pasó adentro del boliche. Seguro. Entonces, a los dueños del boliche les decimos que esperemos que los encuentren, que los identifiquen. Ustedes tienen que tener registro de las personas que van al VIP, de la pulserita, como decía Sol Pérez, de la entrada de la gente. Tiene que estar el aforo permitido, señores del boliche. Es el 50%. Pero no hay registro con nombres. No hay registro con nombres. No, pero si hay indicación de la puerta. Pero de las mesas sí, coño. ¿De cámaras? No. Sí, sí, de las mesas sí. De cámaras sí, de cámaras sí, de cámaras sí. Pero digo, no, no ponés nombre y apellido, perdón. Hoy para sacar una mesa en un boliche, según los protocolos tenés que dejar el nombre. Pero ya a partir de... Una sola persona. Una sola persona. Y bueno, esa persona. Pero esta persona desconoce, dice que no las conocía. Ah, entonces ya está, fin de la historia. Pero alguien le dio las pulseras para entrar a un VIP. Está bien. Eso me parece raro, que ahora nadie que se hace cargo... A mí, perdón, a mí no me parece raro. Pero, espera, cuando vos entrás, se supone que hay cámaras de seguridad. Adelante de afuera. Sí. Esas cámaras las tienen que tener. Ya las tiene la fiscalía. Por eso, por eso, yo ya escuché. Y lo que quiero decir es, tienen que identificarlas. Ah, sí. No pueden no identificarlas. ¿Cuánto es el aforo ahora en los boliches? ¿70%? 50. No, no, no. A partir del 1 de octubre cambió. En la provincia creo que está abierto ya. No, en el boliches. A ver, ¿verdad? Partamos de la base que no... El aforo no se respeta. No se respeta las canchas. No se respeta. Olvidate. Son dos cosas diferentes. Olvidate. Que se respete lo que es. A mí está bien, pero por eso digo. Entonces, ¿quién controla lo que pasa dentro del boliche? ¿Quién controla? El boliche. El boliche. El boliche. ¿Quién es responsable de esta situación? El boliche. Listo, chicos. Y te supo algo que empeora, con aviso previo, porque ya le habían pegado una mirada y yo una trompada. O sea, ya las tendrían que haber sacado antes a las hijas que no se fijaba de esta situación. Por eso le preguntaba a Sol, a la víctima, qué rol desempeñó la gente de seguridad. Porque son ellos los responsables de lo que está pasando. Pésimo, pésimo. Mirá lo que pasó con el caso Fernando Párez. 50%. Es el 50%, ¿te das cuenta? ¿El aforo estaba al 50% o estaba repleto el boliche? Claro. Estaba lleno como a todos los boliches. Eso estaba. Ahí está. Listo boliche. Bueno, por eso no son tan buenos. Ya, desde el vamos. Vos no hables, Sol. Dejame que lo digo yo esto. No son tan copados, ¿eh? No es que te están bancando. Es lo que les corresponde. Te tienen que dar la seguridad. Te tienen que dar la asistencia médica. Se tienen que hacer responsables de lo que pasó. Te van a tener que indemnizar. Daño emergente. Por lo que te pasó. Te van a tener que pagar a vos y a tu familia por los daños que te generaron, por la falta de responsabilidad y de cuidado dentro del boliche. Esto pasó puertas adentro. Es gravísimo, Pollo. Sí, sí, no. Más vale que es gravísimo. Es gravísimo porque no los encuentran, porque lamentablemente peleas ahí en todos los boliches. ¿Por qué zafaron los dueños del boliche de Fernando Baezosa? Porque era afuera. ¿Por qué fue afuera? Se agarraron así y los tiraron afuera. Exactamente. La cámara los avala. La cámara los avala porque los seguridades los sacan. Exacto. Entonces, lo matan afuera. Ahora, ¿cómo muere Fernando Baezosa? Sol, vos te salvaste de milagro, mi amor. Claro. Porque el golpe de la caída de la cabeza de Fernando Baezosa y la patada de remate es lo que lo termina matando. Lo que pasó a Sol. Lo que pasó a Sol. Le pegaron una patada en el piso. Por eso le fracturan el pómulo. Pero por eso está bien que caraturen la causa como tentativa de homicidio. Porque un tipo, en este caso un hombre, porque si ve una zapatilla es un hombre. Porque dice que no entran mujeres con zapatillas. Si pega estando el cuerpo inerte, indefenso en el piso, una patada en la cabeza, es criminal. ¿Y qué pasó? Porque aparte no hay ningún justificativo, no hay ningún motivo. Desde ya que nunca, no tiene que haber violencia, digo. ¿Pero qué pasó? Es inentendible, me llama poderosamente la atención. ¿Y qué pasó con las chicas que le pegaron? Un hombre pegándole a una mujer. ¿Qué pasó después de la golpiza? Claro. Se suspendió el boliche, te sacaron a vos, terminó el baile. Después de la golpiza me llegaron a la enfermería. Y también esto quiero remarcar que una chica vino atrás mío en la enfermería y me dice que me quede tranquila que ya vio todo y que va a estar de mi lado. Pero no la puedo encontrar tampoco porque cuando yo le quería hablar a ella, que no podía hablar mucho, la sacaron de la enfermería. Entonces ahora no la puedo encontrar. Pero perdón, ¿quién la sacó de la enfermería? Sí, o sea, la gente que estaba allá en la enfermería, los seguridades. Quería que no esté nadie. A ver, es muy importante esto, ¿no? Porque están buscando testigos. Entonces, si esta chica vio todo y tiene identificadas las caras, se va a preservar la identidad de todas las personas que puedan aportar un testimonio. Y va a ser muy valioso para identificar a estas mujeres y a este hombre que se convirtieron en posibles asesinos. Porque si Sol caía mal, hoy Sol no está acá contándonos esta historia. Si esa patada le volaba la cabeza, como lamentablemente pasó con Fernando Sosa, hoy esas tres personas deberían estar presas. Entonces, es que deberían estar presas igual. Sí, claro. Ya con la calificación deberían estar presas. Por eso, sí, 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 sí. Aparte es un delito escarcelable. A ver, homicidio simple, de 8 a 25. Tentativa, va, la pena se reduce de la mitad a dos tercios. La mitad, son cuatro, ya no debería estar preso. No debería estar libre. Ah, adentro. Adentro, claro. Bueno, fíjate vos qué importante es el... Termino de contar esto. Sí, por favor. Que, bueno, viene mi hermano y yo le pido a mis amigos, vienen mis amigos, mi hermano, vienen todos a socorrerme. Y yo les pido, por favor, que vayan a buscar mi cartera y mi abrigo a la mesa. Cuando van a buscar las cosas, ya no había nadie. Todos los de la mesa esa que había ocurrido, ya no estaban. No tardaron ni 10 minutos en irse. O sea, que eso también te demuestra que algo tienen que ver, porque si vos no tenés nada que ver, no te vas de ahí tan rápido. No, acompañás, ayudás. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitás? Yo la vi. Digamos, de hecho, sumás información. Mirá, me dice Lucas Ochipinto, un colega de la zona. Cuatro cuadras de fila de autos parados el sábado. Él pasó por qué vecino. Era tremendo la cantidad de autos que había. Villa T6 es en el límite entre Morón y Hurlingham, pero creo que ya pertenece a Hurlingham. El boliche está a las manos, repleto. Así se cuida el aforo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Igual primero lo primero, sí. Primero que no haya violencia. Digo yo, no sé, por supuesto que después es una cadena de ropa. Pero primero eso, porque si no, después vamos a estar con la moralina y tendremos entonces que salir por todo el país con esto, con las protestas, con las marchas, nosotros mismos en nuestras casas, digamos, sí, está mal, está mal. Pero bueno, me parece que deja de ser importante, porque lo más importante acá es que unas personas le pegaron a Sol y la podrían haber matado. Me parece que el punto es la violencia, es una locura. Después, bueno, que se hizo mal, que lo resuelvan. Pero como dice Sandra, el boliche, con esto que pasó y adentro del lugar, se tiene que hacer cargo, no solo de Sol, sino también de la situación, de lo que pase legalmente. Por eso puntualizo el tema de la seguridad. Es fundamental ver cómo participó la gente de seguridad del boliche y qué fue lo que hizo. Porque una vez provocado el incidente donde Sol le pegan, la patean en el piso y demás, la gente de seguridad, lo primero que tiene que hacer, además de auxiliar la Sol, es buscar a las agresoras o a los agresores y ponerlos a disposición de la justicia, no agarrarlos y echarlos del boliche y después que se arregle la justicia. Para eso es la función de la seguridad, llamar a la policía... Y si que lo detectaron en el momento y los dejaron ir, no se supo nunca quién es... No, pero por eso mismo, porque lo de la seguridad, seguramente para no involucrar al boliche, dijeron, chicas, salgan de acá, rájense y vamos a... Bueno, a ver, vamos a ver cómo sigue. Nosotros te vamos a acompañar, Sol, en lo que podamos y en lo que necesites. Y está bueno que esto esté en los medios, digamos, que se haya conocido el caso, porque eso hace que se actúe lamentablemente más rápido. Gracias, Sol. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y ojalá que podamos encontrar a estas personas. Gracias, Sol Pernicone, que lamentablemente sufrió este episodio de violencia en el boliche. Después de... Tengo un consejo, pero después del consejo vamos a hablar de algo que le pasa a muchísimas personas y que le pasó a nuestra compañera y está bueno para que se solucione y también para concientizar. San. Me robaron la identidad, crearon un perfil falso y lo peor, contactaron un montón de mujeres. ¿Mediante qué? ¿Una red social? Una red social, bajo mi nombre, con mis imágenes, me robaron todas las fotos de mi Instagram, las pusieron en una cuenta de Facebook, yo no tengo Facebook, y armaron una cuenta con muchos seguidores. Eligroso. Una cuenta activa, muy activa, muy actualizada, con información mía todo el tiempo, lo último que subieron, Día de la Madre, con fotos de mis hijos, con fotos de Juanita, de las últimas que subí, fotos del programa, fotos nuestras del comienzo del programa. Una situación que me espantó ayer y que vamos a estar hablando porque, como vos decís, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Ahora lo hablamos para alertar a las personas que tal vez le escribe Sandra Borghi, que no es Sandra Borghi, también para todos los que les pasa del otro lado. Tengo un... ¿Qué pasa? Ahí va. Ahí va, abriera. Mirá, yo te explico. Con este de la derecha... Antes de las 10 abrieron. Levantás. Con este cerramos. Con tayer abrió. Apretaba, sabés que se siente la luz roja. No, 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 no. 170 pesos. Increíble. Credil, el mejor préstamo siempre. Muy bien. ¿Le mandamos? ¿Y Fer? ¿Cómo está? ¿Cómo está la locu? ¿Le mandamos un beso grande a la locu? Lo quería preguntar medio en interna, pero bueno, como estoy abierto lo pregunto. ¿Le mandamos un beso grande a la locu? ¿Estoy? ¿Volvemos? Ahí está. Muchísimas gracias. ¡Ey! Pasa un ángel. Sí. ¡Ey! Pasa un ángel. No pasa nada. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos acá? ¿Estamos en vivo? Estamos todos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Yo tengo 9.59 y la pantalla tiene 9.59 en este momento, así que estamos bien. Bueno, vamos a lo serio, Sandrita. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te enteraste? Contanos un poco, por favor. Me llama ayer una colega, una periodista muy conocida, y me dice, pero hablamos por acá, me pone en el chat, de la nada. Y yo, ¿de qué me hablás? Que sigamos por acá. No sé, ¿de qué me hablás? ¿Cómo estás? Porque la colega está... ¿Esta es la trucha? Esta es la trucha, sí. Fíjate, fotos con mis amigas, fotos con Mario Masachési que estuvo acá, fotos en Telenoche, imágenes de... No, la gente te escribe, ahí la gente te comenta. Pero mirá, siento un like, o sea, activa, ¿me entendés? Es eso. Hola, Tota. Con Soledad y con mi amiga Mariel. Bueno, comentarios, contesta comentarios, fotos todas robadas del Instagram, porque estas son fotos que yo subí, y me entero por esta chica, por esta colega, que me dice, pero ¿cómo? Si es desde el sábado que estamos hablando. ¿Cómo desde el sábado? Sí, Sandra me dice, desde el sábado. ¿Preguntaste de esto, del otro? Pau, no sé, ¿de qué me hablás? Paula Galoni. Paula Galoni, sí. Paula Galoni. Hola, Galoni. No sé, ¿de qué me hablás? Y ahí empecé a atar cabos. En el acto lo pongo en el grupo nuestro, y Pampa Mónaco me dice, justo hoy, contalo vos, Pampa, porque no llegamos... Sí, una compañera colega del otro canal, Sofía Monachelli, me había hecho un comentario hace un tiempo, lo dejé pasar, pero ayer me volvió a preguntar, porque me dijo que había bloqueado a Sandra Borghi, porque le había pedido el teléfono, para seguir la charla por el teléfono, porque le estaba ofreciendo trabajo, que vamos a... estoy armando un programa solo de mujeres. Sí, la convocatoria era solo para mujeres. Y de hecho, a Paula Galoni le dijeron lo mismo, la convocatoria era solo para mujeres, y hay otra periodista de Crónica también, que le dijeron lo mismo, y hay otra periodista más, que se contactó conmigo, que las dos me pidieron preservar la identidad, que les dijeron lo mismo, que estaban convocando un grupo de mujeres para armar un programa solo de mujeres. Y ahí empezaba la charla. La charla derivaba en... Poné los chat, Chino. Son bravos esos chats, que estaba viendo recién. Son bravísimos, porque... Bueno, esta soy yo, ¿entendés? Está criado con mi nombre, esta soy yo, ¿sí? Bueno, esta charla es de una de las chicas, no importa de cuál, habla de otras periodistas, subilo, porfa. Después, en un momento, se pone pesado, porque... Tema outfit, cómo te manejás, esta soy yo, ¿no? Las colegas jóvenes en el medio, qué pensás de ella, sacándole información, pasamos las respuestas de esta chica, por supuesto, porque no importa, y en un momento determinado, le empieza a pedir fotos y videos. Ojo, no pongas la foto, Chino, ¿eh? Fíjate, saltea el chat de la foto. En un momento, se pone pesada la conversación, porque le empieza a preguntar Ah, buenísimo, están bloqueadas las fotos y las respuestas, buenísimo, me quedo tranquila. Le empieza a preguntar, ¿cómo son tus medidas? ¿Qué te molesta de tu cuerpo? Entonces, la chica en un momento le dice, me siento por ahí que, no sé, que no me gusta esta parte. A ver, mostrámela. ¡Ay, no! Sí, ay, qué susto. A ver, mostrámela. Bueno, la cuestión es que en un momento hasta le mando un video a Sol Pérez. Pero ella trabaja en tele, porque está con un mic. Ella trabaja en tele, sí. Ah, ok, ok. Me pidió que no la mostremos, que no la identifiquemos. Ella trabaja en tele, pero... ¡Sol! Esa es Sol Pérez. Esta te hace la competencia, le dice. Y la chica le dice, no, yo no puedo compartir con esa diosa. ¡Ay, qué humilde sos! No, soy realista, le pone ella. Bueno, el chat, esto ya está todo en la justicia, ¿no? Yo se lo mandaba ayer a Sol y Sol me decía, ¿de qué es esto? No entiendo nada, le decía yo. Es terrible. Porque no solamente utilizó imágenes mías, sino utilizó imágenes del equipo. Robó ese video de tu Instagram. Bueno, nosotros, Monti. Ahí está el pollo. Hizo referencia a... Es viernes y hay diversión. Ajá, bueno, ja, ja, ja. Esto es lo de los globos. Sí, no quiero poner el nombre. ¿Por qué pone esto? ¿Por qué le muestra en un momento esta situación? Mirá la locura mental de la que hablamos. A las nueve y media le decía... Bueno, te dejo porque entré al aire. ¡Ay, Dios! Y once y cuarto le decía, ya salí del aire. Sigamos el chat. ¡Ay, no! Pero no con ella, con otras también. Ya. O sea, que un nivel de enfermedad tal... ¡Ay, no sabes lo que nos divertimos hoy en el programa! Claro, sabiendo tus horarios, sabiendo que vos de nueve y media a once estás acá... O sea, esto es lo espantoso. El seguimiento, el robo de las imágenes, el leer frases como si las hubiera puesto yo. O sea, esa soy yo. Sí, sí, porque no sé si... Pero no es una persona, un equi, que no le da la cabeza, digamos. No. Realmente habla como de una manera, viste, muy coloquial, muy tranquila, muy sólida. Y con palabras muy mías, con lo cual está estudiado el perfil mío. Por eso se tomaron medidas muy estrictas de seguridad. La Fiscalía, por protocolo, tuvo que actuar con medidas de seguridad muy estrictas. Que yo, de hecho, no sé si quiero, pero es lo que corresponde, ¿no? Porque no se puede. ¿Pero cómo que se puede decir, por ejemplo? No, me dijeron que no. Ok, ok, ok. Pero son medidas que tienen que ver con el robo de identidad virtual. O sea, la verdad, yo estoy sorprendida por cómo trabaja la unidad... ¿Cuántas veces hemos hablado acá de esto, no? Cómo trabaja la unidad de ciberdelitos. Cómo tienen todo tan estudiado. Lo peor de todo esto que es que le piden los teléfonos a las mujeres. Hola, soy Sandra Borghi. Vos decís, yo la conozco a Sandra Borghi. ¿Cómo no le voy a dar mi teléfono? Sí. Sandra Borghi, pasame tu WhatsApp, así la seguimos, porque no te tengo. Y en esto, ¿sabés cómo caes? Que es terrible. Con que te siga un conocido, no quiere decir que sea famoso, un conocido tuyo, yo, por ejemplo, me mandás una solicitud y digo, sigue Mario Massachessi, por ejemplo, y entro. Y así se empieza a hacer una bola, porque sí, sí, si la sigue a Sol y qué sé yo, que yo lo sigo, y ahí te empezás a creer que esto es verdad. Y además juegan con el tema del trabajo. Se está generando un programa de televisión de mujeres, es tentador para alguien del medio. Sí, para cualquiera, ¿no? Como decís Pollo, 12 personas en común tengo con esta cuenta. Bueno, ¿ves? O sea, entonces digo, si tiene a Mario, tiene a dos productores de... Ahí entras vos y decís, sí, lo claro. Es obvio, sí, sí. Tiene a alguien de cuarzo y dije, sí, es Borghi, no va a tener 12 personas que no sepan qué es ella. Pero imagínate vos cuando yo el viernes terminé el programa supuestamente y le mandé un video del programa. ¿Vos entendés esa parte? Le mandó un video del programa. ¿Entienden la peligrosidad de la banda de la que estamos hablando? No sé cuántos serán. Mirá, San, lo bueno de hacerlo en vivo. Paula Ullini, compañera, colega de la calle, mucho tiempo cronista en Crónica. Hola, Bambita. A mí también me llegaron conversaciones con Sandra sobre lo mismo, edades, comparaciones. Pensé que era ella. Mirá. Lo está viendo en vivo ahora. Claro, claro, ese es el problema, que si te habla, no te habla, digamos, te habla de una manera tranquila, tal vez conoce el vocabulario de Sandra, pone fotos que uno siente que son, que solo las... El video de Sol, si vos no sabés que en el Instagram subió eso, decís, sí, sí, es ella, está ahí, están en el camarín juntos. Claro, ese video lo hicimos juntas ayer, antes deyer. Pero lo subieron a una historia de Instagram. Lo subimos a la historia de... Fue el viernes. Lo peor de todo esto, a ver, lo que quiero decir públicamente es, esta no soy yo, yo no tengo Facebook, no tengo cuenta activa de Facebook, tengo una cuenta vieja que la dejé de usar hace años, no uso Facebook, no contacto a nadie a través de redes sociales, leo todo lo que me mandan en Instagram, la única red activa que tengo es Instagram y Twitter, que la uso más por cuestiones laborales. Pero la única red social en la que me muestro cómo soy yo, cómo es mi vida, cómo trabajo con mis compañeros, es Instagram. Yo les pido, por favor, que si fueron contactadas a través de esta red falsa, me escriban a mi Instagram, SandraBorgioK, en privado, esa es la única cuenta que tengo, SandraBorgioK, eso es Instagram. Y me cuenten por qué es importante para la investigación, así como Pampa o nuestros compañeros pueden recibir también, si fuiste contactada supuestamente con mi nombre, supuestamente para una convocatoria laboral, para un programa de mujeres o por lo que sea, te pido por favor que te contactes conmigo y que me lo cuentes por qué es importante para la investigación. Acá hay una persona enferma, ¿eh? Sí. Eso me asusta, ¿eh? Acá hay una persona enferma porque toda la foto, porque la foto de la vida, del trabajo, los textos, tomarse el trabajo, es un laburón. Digamos, a veces te afiaca subir a tu propia red algo, o sea, si hubo que subir algo, imagínate todo esto, todo el tiempo, mirá, con contexto de, como decía Pablo, salgo del programa ahora, ahora salió Sandra del programa, voy a escribir. Es una locura. Y el hecho de que busque solamente mujeres también es un indicio. Claramente estamos hablando seguramente de una persona masculina, me atrevería a decir masculino, que está buscando en algún momento concretar un encuentro. Pero pará, hasta acá, bueno, ahora te mando un beso grande, ya garcaste, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscaba? Porque la llevaba muy despacio. Sí, la llevaba muy despacio. Hay un fin, que no sabemos cuál es, porque por suerte, bueno, hasta acá lo pudimos parar, igual hay que seguir. Hay que seguir, pará, es muy bueno esto que decís, ¿por qué? Porque esta cuenta está activa hace un montón. Con lo cual, fíjate, por favor, preguntarle a la colega de Crónica cuánto hace que le escribieron. Esta cuenta está activa desde hace un montón. Yo no sé cuánto hace que están contactando gente con mi nombre. No sé cuántas mujeres no conocidas por nosotros. Chicos, esto pasó entre cuatro personas. No, no, esto a vos te llegó porque entró algún que te otro conocido tuyo. Pero, lamentablemente, le habrá escrito a mucha gente que no es famosa. Exactamente. Lamentablemente. Y es ahí donde le piden el WhatsApp, Sol, en donde le piden fotos, le piden videos. No, pero no te veo, mostrame un video mejor. ¿Qué parte no te gusta de tu cuerpo? A ver, mostrame. Total, soy yo. Está hablando de algo de... No, pero por eso, yo no sé si el delito es de índole sexual o de índole financiero. No sé si la estafa viene por, te doy mi teléfono y después junto plata para armar un programa de tele. O sea, tiene que ver con... Por eso es peligroso y ¿sabés qué es lo más peligroso que me lo dijeron los investigadores? La locura de una persona capaz de generar todo esto durante tanto tiempo sos de vida. Es un laburo esto. Robar imágenes y publicar. Y si arregla un encuentro, no sé, juntémonos para armar el programa. No, pero ya está alertada. Y después te pone... No, totalmente, ahora sí, pero te pone... Mira, yo no voy a poder ir, va un productor. Y cae el tipo. No, 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 es grave, es grave y hay que tener... Pará, aprovechamos que le pasó esto a Sandra para que sepan que tengan mucho cuidado con las personas conocidas. No siempre está hablando en la red social, salvo que sea verificada. Exacto. Tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Mira, tres cosas que me dijeron los investigadores que no borres el perfil, nunca lo bloquees y no envíes mensajes. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando te pasa algo así, no bloquees la cuenta. ¿Viste que lo primero que hacemos es bloquearlo? Sí, sí, saco este problema. Bueno, no, ¿por qué? Primero tenés que denunciarlo, porque así pueden llegar al IP de la cuenta. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema, ¿eh? Vamos a seguir de cerca este tema. Y por favor escríbale al Instagram de Sar, puedo ir acá, al Instagram de Sar, cada una de las personas que contactaron. Nos vamos al corte, pero después el mismo... WandaGate, capítulo 2. Es la China Suárez, la nueva botinera. Después le contamos todo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Che, meter un gol en el minuto 90, ganar el match point o encestar un triple en el último segundo. Si querés disfrutar de lo más emocionante del deporte, la mejor jugada es tener DirecTV. Suscríbete online en directtv.com.ar y recibí un 50% de descuento por seis meses. Apurate, hay cupos limitados. ¿Hay más? ¡Ah, perdón! ¡Pasó otro ángel! Y además... ¡Además! Me voy para allá. ¡Está muy en fin! Me voy para allá. Bueno, sí, perdón, perdón, sepan entender. Che, es muy importante testearnos, ¿eh? Para seguir cuidándonos entre todos. Cada persona que da positivo y se aísla es alguien que no está contagiando al resto. Mira. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Voy a hacer esta cortina versión cumbia, ahora que lo pienso. Muy bien. Tan, tan, cha, 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 cha. Bueno, te lo tengo que hacer, te lo tengo que hacer, te lo tengo que hacer, te lo tengo que hacer. ¡Era raro! ¡Mirá! ¡Apa, apa! ¡Eh! ¡Ok, ok, 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 está bien! ¿Sabés qué? Hoy no quiero bailar. ¡Mentira! ¡Ah! ¿Qué no vas a querer bailar? ¡Pollo que lo qué! ¡El pollo que lo qué! ¡El pollo que lo qué! Bueno, hablando de pollo que lo qué. ¡Sí! Muchísimas gracias, Monti, 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 Monti. ¡Rompen! ¿Hacemos algún día reunión de preproducción vos y yo solos? Sí, cómo no. ¿Puedo venir el chino? ¡Qué horror! ¡No, de nuestro kiosco! ¿Los vamos todos? ¿Los dejamos solos? A ver qué onda. Paulita, atrapanita, de nuestro kiosco. Se llama Bulli. No, no se llama. Está creciendo. ¿Ya en cualquier momento vas a hacer su panorama? Vientre, planos, hacía, ante doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente tu peso. De las 27.000 especies vegetales como alfaciolus vulgaris, solamente una cosecha al pie de los alpes italianos posee la propiedad que permitieron patentar el super extracto purificado denominado saciante, que logra regular al mismo tiempo los dos aspectos relevantes en el control del peso, hidratos de carbono y apetito. Vientre, planos, haciente, doble acción, de venta en farmacias o en formula labtienda.com.ar Ahora preparo las comidas más ricas. ¿Cómo hago para estar así? Con una dieta saludable y vientre, planos, haciente, doble acción. Comprimidos que bloquean la absorción de hidratos, disminuyen el apetito y ayudan a bajar significativamente tu peso. ¡Probalo! ¡Eh, qué! ¡Qué solpeto! ¡Qué solpeto! ¿La viste? ¡Nuestra solpeta! ¿Qué pasa cuando ves en la tele que decís, esta labura conmigo? Obvio. Cuando ves esa comercial y esta labura conmigo. Y le contás al de al lado. ¿Sabés con quién laburo yo? Sí, exactamente. Con esa compañita de banco. ¿Cómo, Pablito? Mi compañita de banco. ¡Ah, Pablito! Exactamente. Bien, seguimos vendiendo. ¿Quién iba a decir que la tenía de compañía? ¡Chinme en huencha! Sí, 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 sí. ¡Chinme en huencha! Sí, ayer viste por primera vez el de esto no es coca, papi. No, por primera vez no es coca. Ah, ok, ok. Él le muestra todo lo que ya vio todo el mundo. Le mandamos en el grupo a todos los que no ven los videos que el Pampa y yo somos medio fan. Sí. Esto no es coca. La campera del tío. La campera del tío. Bueno, en fin. Yo no sé de qué hablan, ¿eh? No, bueno, porque tenés que ver el chat. Nosotros, hay un chat. Escuchá, yo sé que hay un chat de caso. Hay un chat que es Nosotros a la mañana, que es el más jolgorioso de todos los que tenemos. Y el único que estoy yo. Yo miro el otro, el de material. Yo no estoy en ese. Ah, no, mirás en el caso. Y quiero estar. Estoy bien así. Yo miro el de casos, porque ahí pasa toda la información. No, el otro es el más importante, que es el que paviamos. Y ahí mandamos, bueno, Montaña se manda mucho parte médico. Mucho parte médico. Mucho parte médico. Para que estén atentos. Mucho parte médico. Y se tiene al tanto de todos los que tienen COVID. Escuchá, y ayer mandó... ¿Sabes por qué es eso? Porque el único que no ha entendido que el chat ese es... Yo igual ya lo hablé con él. Ah, ya lo hablaste. Y ya el chat toque. Me marido. Bueno, ahí mandamos video de YouTube que mandó el Pampa para Paula. Ayer hablamos, el de mmm, 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 la capera del tío. ¿De tu coca, papi? ¿Lo tenés? Míralo. Busca. El domingo. Busca, 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 busca. Bueno, qué sé yo. Tu perro te da amor incondicional. Nunca se va a separar de tu lado. Un perro hace tu vida mejor y vos podés hacérsela a él. Por eso Doc Chau convirtió algo bueno en algo mucho mejor. Todos tus productos vienen con Extra Life. Dale a tu perro Doc Chau porque le añade hasta 1.8 años de vida saludable. Para disfrutar más. Doc Chau añade hasta 1.8 años de vida saludable. Para disfrutar al máximo juntos. Doc Chau, juntos la vida es mejor. Mmm, 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 mmm. Bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Sí. Nos relajamos. Veníamos en la ruta 2, paramos en, no puedo decir marca, pero ahí a la altura de Dolores. Sí. Y nos descansamos. Volvemos a agarrar el vehículo y encaramos para Mar del Plata que tal vez para mí es el mejor lugar del mundo. Esto es lo que yo creo. Porque vamos a hablar. Seguimos el programa, eso es lo que quería decir. Perfecto. ¿Entiendes? Se entienden. Bien. Bueno, a ver, Carlos, te quiero preguntar algo. Sí. Ah, Wanda, China, ¿qué es lo que está pasando? Yo la verdad que me confundo, se me mezclan, se me mezclan las cosas y siempre trato de creer al protagonista. En esta historia, en esta historia, este culebrón del Wanda Gate y Icardi, que dicho sea de paso Icardi no va a jugar porque no se presentó a jugar en el partido de la Champions que tiene que jugar el PSG. Sí, pero no se presentó, 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 con lo cual esto ahonda más toda la cantidad y la caterva de comentarios que hay alrededor de este episodio. Y después vamos a ir puntualizando algunas cosas porque han aparecido nuevos actores. Porque cuando digo actores, estoy hablando de nuevos personajes, no se confundan. Hablo de nuevos personajes, aunque sí hay que decirlo, hay un rumor muy fuerte de una vinculación sentimental de la China Suárez con un actor argentino que en este momento está en España. Y que tiene que llegar en 48 años. A la China hoy. La China se ha convertido además en una suerte de botinera serial. Ah, pero pará, todavía no está confirmado. Todavía no está confirmado. Pero han aparecido nombres de otros jugadores de fútbol vinculados a la China Suárez. ¿Qué gente confirma? Te digo, ayer yo estuve hablando con todo el mundo, gente del mundo del fútbol y gente del mundo del espectáculo. Con gente del mundo del fútbol me dicen que hay varios jugadores a los que se los está relacionando. Bueno, hasta que no se confirme, no digamos nombres. No, no, por eso no doy los nombres. Por eso no doy los nombres. Hay uno que es soltero, con lo cual ahí no estaría pasando absolutamente nada. Bien, bien. Está bien, está bien. Hay uno que es soltero, que está jugando en Europa y que en algún momento se lo vinculó sentimentalmente a una Miss. Hasta ahí ya. A mí lo que no me gustaría, Carlos, para ser sincero, lo que no me gustaría es que se tiren nombres, como digo por vos, se tiren nombres y tal vez metamos en un lío a una persona que no tiene nada que ver. Ahora, si la persona es culpable, bueno, por supuesto, bueno, es información que yo, pero hay que tener mucho cuidado con los nombres. Bueno, pero por eso no voy a dar el nombre, a pesar de que esta persona es soltero, no tiene compromiso. Bien, bien. Porque rompió su relación con una Miss, pero que a su vez esa Miss está... ¿Qué sería Miss? ¿Como una profe? Miss, alame Miss. Ah, pensé en una profe, ¿viste que en inglés es esa profe? Una reina de belleza. Ah, pensé que era una profe de inglés. Una reina de belleza. Te juro que era por ser Miss Paula. Claro, la techa. Claro, obvio. Yo no estudié mucho inglés, pero la vez que fui es una reina de belleza. Antes de la Miss, que es la pareja de un actor al cual también se lo vinculó hace tres semanas a la China Suárez. No, me estresan, me estresan. Pero por eso, es todo un gran lío donde están apareciendo nombres permanentemente en el medio, la pelea tuitera entre Guandanara y Ale Maglietti. Pero vamos a conocer un poco la historia de la China Suárez. Antes de ponerla, quiero decirles que va a salir un periodista de París hablando justamente de esto que acabamos de adelantar, de que no va a participar del juego de esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué es hoy a las cuatro de la tarde? Decían que iba al Banco de Suplentes. Sí, estaba convocado. Pero parece ser que ni siquiera va a estar en el Banco de Suplentes. Sí, viste que él, de vuelta, para hablar con propiedad, bueno, habría que confirmar todos los hechos. Entiendo que igual mucha gente maneja información, pero, por ejemplo, para una cosa. Ahí está convocado, ¿ves, Mauro Ricardo? Sí, está convocado. El argentino, Mauricio Pochettino. Una de las noticias que están llegando, Pollo, de París en estos momentos es que es cierto que anoche él volvió de Milán en un avión particular junto a Wanda y a sus hijos. Exacto, y a sus hijas. Pero también es cierto que de ahí se iba a la concentración y que tuvo una charla, mantuvo una charla con Pochettino, con el técnico del PSG, y que aparentemente habían acordado que no va a estar ni siquiera en el Banco de Suplentes porque él no estuvo en los últimos dos entrenamientos. ¿Se escucha a Pochettino decir que estaba convocado a pesar de los... Sí, yo creo... Vamos a escucharlo al colega. No es muy fácil, no es muy fácil ni muy común ausentarse un partido y menos de Champions, a no ser que sea por un fallecimiento familiar. Sobre todo para el PSG que tiene muchos lesionados, que no van a estar. Exactamente, no es muy común. O sea, sería muy raro o muy difícil que un jugador de fútbol tome esa decisión, de verdad, porque... Bueno, pues son cosas... Es muy importante lo que se juega hoy, por ejemplo... Sí, sin duda. En la Champions. Sí. Un Mauro que... No se lo menciona mucho, digamos. Se le ataca más a la China, que digo, no sé, no conozco, ¿eh? Que a Mauro en este caso, ¿no? No se lo hace tan responsable, ¿viste? Que se lo corre, se lo corre. Tenemos a nuestro colega en París. ¿Te parece? Lo podemos entrevistar ya. Sí, sí, claro, está... Gracias, Carlitos. Está Guy Roger, ¿eh? Desde París. ¿Cómo te va, Guy? El pollo, Sandra y todo el equipo te saludan. Hola, Pollo. Buenas tardes. Buenos días a vosotros. Buenos días. Usted es francés, que habla castellano, ¿es así? Sí. No, no, para conocer un poco más, porque muchas veces sacamos a argentinos que residen en París. Bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar, Guy, no sé si tenés esta información, tiene que ver con Icardi el día de hoy. ¿Se va a presentar al partido de Champions? ¿Vos sabés algo de eso? Sabemos oficialmente que está convocado. No sabemos... Hay un rumor que dice que no se ha presentado. Pero nosotros en el equipo no sabemos de eso. Aparentemente, la información que está... Por eso son... Voy a decir versiones, no es información. Versiones. Guy, dicen que él mantuvo una reunión con Pochettino ayer, recién llegado de Milán, y que habrían acordado que él no estuviera. Pero también es cierto de que el propio Pochettino, en una conferencia de prensa, dijo que lo iba a convocar debido a las bajas que tiene en el equipo. Es decir, hay muchos jugadores que no van a estar porque están lesionados. De ellos hay dos argentinos. Paré de sí. Y Di María. Di María. No, Di María está suspendido. Está suspendido, ahí está. Y necesitaba que Icardi, que además venía convirtiendo, venía teniendo buenas actuaciones en el PSG, estuviera, aunque sea, en el banco de suplentes para entrar un rato. Bueno, Icardi no ha tenido de los tres últimos partidos que hizo con el PSG, fue decepcionante. ¿En serio? Bueno, Paré de no es un atacante, es un juega en medio campo defensivo. Sí. Y de Icardi, de verdad, ahora es el quinto atacante del PSG. Lo que pasa es que hay que ver si límicamente te sirve un jugador que no está bien. Ah, bien. De Messi, Neymar, Mbappé y Di María. Falta Di María. Quedan los tres galácticos. Y de verdad, lo que dijo Pochettino, off, off, lo preciso muy bien, es que estaba convocado por, efectivamente, porque faltan, no hay muchos atacantes disponibles, pero, sobre todo, para darle ánimo debido a la situación. Sí, es verdad que, Gai, es verdad que Icardi, en este caso, es el quinto atacante, pero tal vez de los cuatro mejores jugadores del mundo hoy. O sea, nombraste a Messi, Neymar, Mbappé y Di María, todos los mejores jugadores del mundo. Digamos, Icardi en cualquier equipo, entiendo yo, del mundo, es titular, indiscutido. Puede ser que esté pasando un momento bajo. Es que, sin los galácticos, por ejemplo, últimamente, no jugaban ni Messi ni Neymar, y fue decepcionante, pero muy, muy tímido, y marcó un penal errado, no había penal. No, de verdad, no hay enchufe. Con Icardi siempre pasó lo mismo, desde que está en el decidido. ¿Cómo se...? Es el fenómeno de las montañas rusas. Se engoda de 10 kilos, no camina, no mete goles, luego va adelgazando. Yo creo que también tiene que ver... No, 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 no. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo está anímicamente cada persona. Cuando uno no está en su mejor momento anímicamente, tampoco puede rendir bien en su, digamos, en su trabajo, en su vida. Mi pregunta es cómo se toma esto, todo este lío mediático en el fútbol allá en París, porque por supuesto acá sabemos que no gustan para nada los escándalos. Podemos ir a River, a Boca, allá. ¿Cómo se toma este escándalo mediático? Mira, en la prensa rosa se habló mucho de eso. Nosotros hemos comentado lo que pasaba, pero comentado porque no estaba en el entrenamiento, ni del domingo ni del lunes. y hemos tenido que decir la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Ahora, hay varias versiones y nadie sabe exactamente lo que ha pasado. ¿Pero cuáles son las versiones? ¿Puedo hablar? Sí. Sí, perdón. ¿Cuáles son las versiones? Sí. Dicen, por ejemplo, que se encontró con Wanda en Milano, y eso es cierto, y que no se sabe si han acordado algo, si se van a seguir como antes, o si hay algo, cuentas para pasar factura. Lo que se dice es que han pasado una cuenta, perdón, un pacto de no agresividad. Es decir, que Icardi hasta el final de la temporada va a seguir en el PSG. Bien. Porque también se dijo que Icardi, si Wanda le quitaba las niñas, no quería volver a París. No quería volver, saber nada más del PSG. Perdón. Sí, que lo quiero sumar a nuestro amigo y compañero, perdón, Gai, un segundito, Tartu, Augusto Tartufoli. Tartu, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Joaquín, Sandra, todo el equipo, los amigos ahí, Carlos, Ariel, todo? ¿Cómo va? Hola, Tartu, querido, la verdad que te seguía, bueno, te conozco hace un montón, de lo gran laburante y buen que sos, pero te seguía en Twitter, que también conocés mucho del inicio de esta relación, fundamentalmente estoy hablando de Wanda y de Mauro. Sí, porque en su momento, nada, de casualidad, nos llegó el libro donde se contaba esa situación, ¿viste? El libro donde cuentan básicamente cómo empezaron ese encuentro en esa lancha que tenían, y cómo él estaba embobado con ella y cómo rápidamente se fue dando porque la misma Wanda estaba viviendo una situación espantosa a nivel pareja, ¿no? Con Maxi, ya no iba para más eso. Entonces, toda esa historia de cómo arrancó tan rápido y de ahí yo extraigo mi propia teoría de que básicamente, digamos, Mauro es un chico virgen que lo agarra a Wanda y de ahí en más lo pone bajo su ala y lo manipula y lo va a manipular forever. Para mí es una... ¡Tartu! ¡Tartu! Carlos, maestro. ¿Cómo va? Tartu, de todas maneras, vos estás trazando una semblanza de la relación Wanda y Cardi. No hablemos del tema, no hablemos de la separación de Wanda con Maxi López, déjalo ahí. Pero lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo es que se gesta más allá esta relación con la China Suárez? Porque hoy están dando vuelta, y vos lo debes saber muy bien, Tartu, un montón de nombres que vinculan a la China Suárez con... Con medio planeta. No solamente con Icardi, sino con actores. Es como que es la soltera más codiciada del planeta. Y la es. A ver, no es tan codiciada porque medio que la puede tener todo el mundo. No, 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 no. No, no es así. Son elecciones de cada uno. Pero no lo digo mal, digo, a ver, si vos empezás a revisar, o sea, el historial es amplio, entonces no es que es codiciada. Codiciar ella, parte, me parece que tiene una cosa depredadora, que por ahí está más aceptada en el universo masculino, ¿no? Sí, pero Tartu, pero Tartu... Guardame que libero a Gale, pobre, que lo tenemos por ahí. Pregunta más a Guy antes de pedirlo. Sí, 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 y seguimos con Tartu, sí. Querido Guy, le hago una pregunta. ¿Ustedes hablan, saben quién es la China Suárez? ¿Se habla de ella en este lío? ¿Me estás preguntando? Sí, a usted. No, no. Antes, te quiero confirmar, me acaba de caer la información en mi teléfono. Es verdad que no se presentó en la consulta. ¡Uy, terrible! Lo dijimos nosotros. Sí, terrible. Confirmado entonces, no se presentó. Confirmado. No está, no está, no ha llegado a la concentración. Eso es terrible. Porque habló anoche con Pochettino y quedaron que no iba a jugar. ¿Cómo, Guy? ¿Cómo? Ha llamado a Pochettino, los dos han hablado, pero es cierto que no se ha presentado a la concentración. Guy, una pregunta más. ¿Da cuenta esto ya de una situación preocupante? Sobre la figura de Icardi, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy importante. Parece que está tocado anímicamente y no tiene condiciones para jugar. Y mentalmente y físicamente. Bueno, vamos a esperar porque, de verdad, es muy raro, digamos, muy pocas veces un jugador abandona un partido y mucho más un partido de Champions como el que tiene hoy de Paris Saint-Germain. Pero bueno. Donde estaba convocado. Exactamente. Gai, muchísimas gracias, ha sido muy amable. A vosotros, un abrazo. Gai Roger desde París, que mañana vamos a volver a hablar. Tartu, ¿nos bancás un segundo, vamos a un corte y después la seguimos? ¡Obvio! De todas maneras, antes de ir a la venta, si Icardi no se presentó, que además es lógico porque a Noel había faltado dos entrenamientos, me parece que las noticias no deben ser buenas. Pienso igual, ¿eh? Las noticias para Icardi no deben ser buenas. Pero además queda fuera de la selección también, digo, la situación y el pedido de divorcio, ¿o no? Hay un combo que me parece que es letal para Icardi. Bueno, la seguimos, la seguimos después del corte, pero quiero decirte que el kit Direct TV prepago bajó de precio, compralo a solo 1.799 pesos, ¿eh? Y recargalo desde 350 pesos, además con tu primera recarga, tenés 10 días gratis. Direct TV prepago, compralo ahora. Bueno, corte y a la vuelta mucho más de nosotros a la mañana. Ya venimos, dale. Seguimos en vivo en la pantalla del 13, gracias por estar ahí del otro lado. Tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón, igual nos quedan unos minutitos del programa. Después viene Lamp con Ángel. Está el rojo vivo, el Wanda Gay. De verdad me llama la atención que Mauro nos haya presentado al partido. ¿No? No, a mí no. Partido Champions, ¿eh? Sí, pero a mí no. A mí no, porque evidentemente debe estar muy deprimido por la charla que él mantuvo con Wanda a pesar de que volvieron de Milán juntos. Y te voy a decir algo antes de ir a vender. Toma, primero. No, muchas gracias, Carlos. Es muy probable que Wanda en las próximas horas se tome un avión y venga a la Ciudad de Buenos Aires. Opa, ¿en serio? Me están diciendo eso. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Mirá lo que tengo, ¿eh? ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop de caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso energésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sales, tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthrostop de caliente, hasta tres veces por día. Encontra Arthrostop de caliente en todas las farmacias, también en Uruguay. ¡Claro que sí! Mirá lo que tengo. Esperá, mirá. Esto me lo enseñó Seba. Gracias, Seba, por enseñarme esto, de verdad. ¿Te imaginás tener una mopa, un balde, una barredora y una para el mismo producto? Probá con Iberia pronto Magic Mop, el asombroso sistema, todo en uno que se transforma de mopa a barredora. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com.ar y seguilos en arroba Iberia Hogar, ok. Muy bien, mostrame, mirá, Benjamín Vicuña defendiendo a la mamá de sus hijos, a la china. Esto habla de algo, esto estuvo muy bien, a mí me gustó mucho. Porque él entiende que la están matando en todas las redes y en todos los... Y es verdad, y es verdad. Y es verdad porque están surgiendo rumores, versiones, que la vincula, recién decíamos, con un actor argentino joven que está en estos momentos en España y que tiene que estar volviendo a Argentina. Estoy hablando de Nico Furtado. Es uruguayo. Uruguayo, ahí está. Y están hablando de Nico Furtado como que sería una de las relaciones que ella ha mantenido o habría mantenido en los últimos tiempos, al margen de la Dicardi. Bueno, para, en ese caso, perdón, si los dos están solteros, bueno, no sería problema, creo yo. No, no, por eso no lo estoy diciendo mal. No, ya sé que vos no digo... Lo que pasa es que saltó Vicuña porque Vicuña entiende que están los hijos en el medio y que los hijos se están viendo y escuchando todo lo que se está diciendo. Sí, debe estar, pero... Sí, igual, digo, esa frase es por lo que se trascendió ayer de un imposible, vamos a decir, llamado de Vicuña a Wanda alertándolo de la situación. Usando palabras no muy buenas hacia la... A ver, Tartu, Tartu, a ver, vos sabés algo más, bueno, sí, claro, sabés algo más ahí con toda la información que tienen con Monty y Montaña, pero... Porque lo que pasa acá, lo que estamos de afuera, hay tanto, hay tanta información, hay tanto posteo, hay tanto off que no queda claro nada. No, no, porque el relato está bastante desordenado, es cierto, ¿eh? Porque uno primero tendría que entender la separación, ¿no? Bueno, en qué contexto se dio la separación de Wanda y Cardi, después aparece un villano, que en este caso sería la China, y bueno, a partir de ahora se empiezan a abrir todas las ventanas porque empieza a aparecer mucha más gente, ¿no? Digamos, me parece que ahora los triángulos ya no son triángulos de tres, son triángulos de multitudes directamente, ¿no? Bueno, pero la China está sola. No son villanos, para saber, ¿no son villanos los dos? Digamos, si hay un villano, ¿no es villano Icardi y no es villana la China? En el caso de que sea así. No, no, yo te lo tomo y lamento, digamos, nada, si por ahí dije algo que considerás inconveniente. No, no, igual es para, Tartu, para aclarar. No, yo hago la salvedad de lo que a mí me parece, vos decís lo que se te cante siempre. No, bueno, pero tuviste un discurso un poco, le dijiste depredadora, como que la estás castigando demasiado, ¿no? Me parece que hay varias personas que están en este juego. Bueno, yo la estoy castigando, qué sé yo, ella obviamente tiene un modo de vida que también hace público, ¿eh? Porque, digamos, todo esto es público, por supuesto que sí. Es un modo de vida, digo, tener relaciones, más de una relación, vos mismo lo dijiste, a los hombres se lo permiten y a las mujeres no, quizás. Yo creo que socialmente está más permitido en los hombres que en las mujeres, eso es cierto, pero eso es la sociedad que nos constituye. Ahora, si vos decís, mirá, eso hay que cambiarlo, dale, está bien, pero la realidad es eso. Claro, a ver, Tartu, digamos las cosas que dice la gente también en las redes sociales. A ver, si vos decís las cosas que dice la gente, la gente dice lo que vos señalás, la gente dice que se va a buscar siempre a los casados, está detrás de todos los que tienen compromiso, va en busca de lo imposible a propósito porque busca el trofeo. Digo, si vos leés los comentarios, la gente la destroza, Pauli, la destroza. Más allá de lo que dice la gente. No, no, yo lo que sí creo es que acá no hay una víctima, Icardi no es una víctima. Icardi es tan responsable como cualquier persona que avanza en una relación. Wanda, en todo caso, en esta historia podría ser la víctima, claro, sí. Sí, eso se entiende, uno lo ve víctima porque es el que termina pidiéndole perdón a Wanda y se le acomoden las tetitas y la mira así, parece un nenito, ¿entendés? Entonces, evidentemente, sí parece que fuera la víctima. Ahora, si el señor tuvo su momento de debilidad, ¿qué tal con un chat? O sea, ¿quién se separa en el 2021 por un chat? Nadie, nadie. Por favor. No, es verdad. Ese es otro debate, ese es otro debate, ese es otro debate, si esto es causal de divorcio. No, no, si es causal de infidelidad, directamente. Claro, yo no sé, no creo que sea causal de infidelidad el chat, el... No, pero sexting. Perdona, acá me parece que hay algo más que la infidelidad porque para mí está recontra mal lo que hizo Icardi, pero recontra mal el que se tiene que hacer cargo porque el que tiene una relación, el que está casado, es él. Creo que lo que se le castiga a la China es esto de que sea una persona casada y sobre todo que se habla de un vínculo muy pequeño, pero tenía un vínculo con Wanda, no eran personas que no se conocían. Eso es tal vez lo que más molesta. Se habla más de una traición, una falta de códigos en sí, por eso el enojo para con la China, me parece, que la infidelidad... A mí no me gustaría que me tomen el pelo. Una cosa es así, me meten los cuernos con alguien que yo no conozco y otra cosa es con alguien que se me hace la amiga. Ahí me voy a enojar. Icardi le juró a Wanda que no la conocía personalmente a la China. Traición. Dijo que no la conocía y la China, los gritos desde Madrid, también diciendo yo no sé quiénes son, no sé quién es, no lo conozco. Pero ahora lo que sí es cierto es que dicen que, y esto Tartus vos lo debes saber también, que la China se comunicó con un famoso diseñador de zapatos para poder hablar con Icardi en París. Vía videollamada. Exactamente. Y que teóricamente después le mandó un mensaje diciendo qué lindo que estás encima. Es brava, es brava. Mi papá decía, mi padre decía, es más peligroso el pelo que el hijo de. Así que ojo, ¿eh? Nos vamos con esta frase porque la sigue toda Ángel Elam. No te hagas el inocente. Gracias Tartus, querido. Abrazo grande. Se quedó congelado. Se congeló Tartus con la sonrisa. Pero en arriba quedó congelado. Bueno, che, nos vamos. Un beso grande a mucha gente que nos está mirando al otro lado. Gracias, buena onda por bancar y algunos amigos. Están contentos. Están contentos. Los amigos se ponen contentos. Sí, gracias por estar ahí. No, de corazón, muchas gracias por elegirnos, por bancar este programa. Quédense en la pantalla del 13 que ya se viene Elam con Ángel de Brito. Y siempre, pero siempre... ¡Prendete al 13!